Hola, soy Samuel y soy cocinero de la Escuela Anglesola con Cuina Justa. Este año nos presentaremos al concurso de comedores ecológico y yo presentaré un plato de legumbres. Haré una fusión entre Italia y Cataluña, ya que yo soy italiano, entonces serán unas legumbres de unas judías de Santa Pau estofadas con vegetales de invierno y estos vegetales los traeremos de nuestro campo de calcurella.